El volvió por su hija, el volvió por su familia, el volvió por el público. Del director de La Visita y Sangre en la Mondiola, llega la secuela más esperada del cine barato nacional. La balada de Vlad Tevez. Dos únicas funciones, sábado 16 de mayo Cineplaz y jueves 21 de mayo Cine Universitario.